Ahora haceme la fotomulta. La fotomulta, bueno. ¿Qué tengo que verificar? Vos tenés que verificar. ¿Velocidad? Máximo de. Desde la fotomulta se puede ver si venís o no venís con el... 80 kilómetros es el máximo en ruta provincial. Es probable que pongan carteles de 60. Están todos multados. Porque justo está el cruce. Sí, enfocá para el lado de donde vienen los autos hacia San Pedro. Ahí tenemos la fotomulta nuestra. Y haces... ¿Cómo se llama? El cinemómetro. El cinemómetro es el que controla la velocidad. Claro. El cinemómetro. Y la foto con la patente. Y ahí tenés que ver si va con el cinturón de seguridad puesto o no. Es medio raro. Esto es muy de Disney esto para mí. Que lo cobra Sicaitra. Sicaitra lo recauda. Ese auto iba en regla, me parece. Ese iba a una velocidad de más. Tenés... ¿Vos sabés cómo se saca la velocidad? No. No sabés cómo se saca. Física. Ay, Dios mío. ¿Cuál es la fórmula? Sí. O sea, ¿sabés lo que podés hacer? O sea, vos para saber la velocidad medís entre dos postes que estén a la misma distancia. Sí. Y mirás en el secundero del reloj, que ya no usás, seguramente. Y ahí ves a qué velocidad estás yendo. Eso, por ejemplo, lo hacían muchos los chicos que viajaban en tren. Bueno. Ahí lo hacemos, mirá. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo me pongo el cronómetro. Ajá, bien ahí. Muy bien. Muy bien. Y ahora cuando agarre a un auto, a ver, este que viene detrás del camión. Sí. Uy, el camión viene fuerte. ¿Cuánto viene el camión ese? Cargado, Iván. Sí. Cinco segundos de poste a poste. Cinco segundos de poste a poste. Y eso que... Yo tomo de referencia el poste que está al lado del cartel de la campiña que se encuentra borrado. Sí. Que tiene un cartel... Sí, sí, pero hay un detalle, Augusto. ¿Qué? Usted tiene que saber primero qué distancia hay de poste a poste. Por ejemplo, si hay 100 metros... No, 100 metros no hay. No hay. Claro, o sea, se saca distancia... O sea, tenés que tener la distancia de un poste al otro dividido lo que tarda en recorrer en el cronómetro esa distancia. Miren todo lo que aprende Araceli está extasiada. Y claro. Dice, estoy aprendiendo aritmética en este momento. Muy bien, estás tomando nota. Física pura. Física pura. ¿Cuánta distancia dijiste? Ah, no dijo. No, no. ¿A ojo puedo intuir? No, a ojo no, a pierna. A pierna, a ver. O sea, vos haces un metro, con las piernas bien abiertas, siempre es un metro. Las piernas bien abiertas. Bueno, ¿de perdés quién? No, para el calzado no. No, para adelante, amor. No, ya sé. Yo voy a tomar este poste de acá. ¿Cómo lo hago, Augusto? Cada día lo quiero más. Hasta el poste aquel, que está al lado del cartel de la campiña. Así que vamos a hacer... Contá, 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 contá. No te quiero tanto. ¿Cuánto paso? Paso los autos y no escucho. Ya estás recontra aprobado, Augusto. O sea, en diciembre te venís acá, te radicás acá dentro de la opinión. Bueno, yo quiero promocionar. ¿Cómo? Quiero promocionar. Sí, 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 ya estás aprobado. Ya aprobaste todas las materias. No, no, aprobar no es lo mismo que está promocionado. Ah. ¿Qué diferencia tiene? Que no rendí examen final. Acá el señor Marcelo está mandando todas las indicaciones. Es decir, que te ayude, que la próxima vez vaya munido de todos los elementos que necesita. Se mide en mil metros. ¿Cuántos metros? Lo que tarda y se divide por la cantidad de segundos que tiene un minuto. Que son 3.600. ¿Se entiende? ¿Eh? ¿Entendió ahora, Selly? Usted se mide por kilómetro. Entonces, eso es lo que hacen los corredores de auto. ¿Usted cubre carrera, Augusto? ¿Cómo? ¿Vos cubrís carrera de auto? Porque me hace un río los autos. A ver, ahora. ¿Cómo? Todos estos mobileros tienen siempre una excusa, que no escuchan. No te escucho. Desconecta el coso. Y demás, a ver. ¿Cómo es? ¿Para qué pongo la piscina? Ahora te escucho. Pará, dame un segundo. Pará, dame un segundo. Poneme la clavija acá de Telecom. Del Tel, perdón. Del Tel. Ahí está. Ahí meto la clavija. ¿Me escuchás? Ahora sí. ¡Ah! ¿Qué tal? Tanto tiempo, Augusto. Escuché algo de carreras de autos. ¿Qué haces? Dale que es larga distancia lo que estamos hablando. Nos cobra mucho el pulso. Bueno. ¿Vos sabés lo que es el pulso? El pulso. Telefónico. Ah, no. Nos cobra por pulso en Tel. ¿Cómo sería eso? Y hace pip cada uno de segundos y ahí te factura. Taca, taca, taca. Entonces tenés que, o sea, antes tenías que hablar muy rápido para que no te cobren de más. Ah, ahí está. Ahí está. Eso sí. Ahí está. Ese es el pulso, ¿ves? ¿Lo escuchás? Sí, 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 sí. Bueno. Ese pulso te marca cuánto vas a pagar de comunicación. Te vuelve loco. Sí, la verdad. Ay, cómo se me está riendo acá mi productor externo. No sabes. Bueno. Bueno, Augusto, nada. Te estamos haciendo todas estas cosas porque ya estás aprobado para el examen final. No te vas a egresar. Vas a egresar porque egresar es un verbo que no necesita de otro para estar acompañado. ¿Se entiende? Encontré una calculadora ahí. ¿De qué? De velocidad. Bueno. Pones la distancia al tiempo y tú tiras la velocidad en metros por segundo, en kilómetros por hora. Sí. ¿Dónde la encontraste? De Chile, para que vos crees chicos. La web, obvio. Bueno. Acá, en la pasada producción. Yo se les voy a decir una cosa. Ustedes van en el tren. De un poste al otro hay un kilómetro. Ese kilómetro lo dividen por los 3.600 segundos y eso les da la velocidad. ¿Lo entendieron bien? ¿Lo entendieron? Mala suerte. Pueden usar el que está en Google, que acaba de poner el señor Rafael Flyman. Y ahora vamos a decir cuánto tarda. No sé cuántos kilómetros hay desde el Automóvil Club hasta ahí. ¿Qué habrá? ¿Dos kilómetros? ¿Tres kilómetros? Sí, más no. ¿Cuánto hay? No, no, mucho más que eso. ¿Cuántos pasos había entre poste y poste? Al final no los conté porque era el cálculo otro. Claro. Bueno, quedate tranquilo, Augusto. Te hicimos todo, todo, todo para que apruebes simplemente y puedas egresar el baile de egresados de Augusto. ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Degresado de la facultad? Allá en la casona de Los Loza lo podemos hacer. Ah, sí, tenés razón. Escuchame, ¿querés que te alquile la casona de Los Loza para hacerte el baile de egresados tuyo? Dale, dale. ¿Sí? La fiesta de egresados. Sí, sí. Sí, yo lo creo, lo hacemos más formato que tener aquí. Te imaginas todos los Asimonti ahí adentro con nosotros y todo. Y brindis para acá y brindis para allá. Porque yo voy a llevar, le voy a pedir a la chica que fuiste a ver vos. Allá en la ruta 191 le podemos pedir algo para la fiesta. Ah, sí, obvio. Sí, bueno, está bien. Sí, sí. Sí, no se le niega a nadie. No. Un tecito no se le niega a nadie. Bien. Bueno, Augusto, ¿cuántas multas hiciste en este momento? Ya voy haciendo a ojo dos. ¿Dos nada más? Sí, porque veo que dos pasan. Ya, cinturón tienen seguro. Sí. Porque los veo, estoy cerca y veo los autos que pasan con cinturón. Con cinturón de seguridad. Sí, ya todas. Es como debe ser. ¿Y de luces cómo vienen? No, luces también cumplen con el requisito. Bueno, aquel, me está yendo de frente y la luz es un poco baja, me parece. A ver. Vamos a ver. Este. ¿Le cobramos multa? Ah, no, está bien, está bien. ¿Le cobramos multa? Tienen que poner las luces bajas, no las de posición. Quiero hacerte una pregunta, porque me dijo María José ayer que estaba desnivelada la ruta nueva. ¿Por qué la gente no viene por el costado, va por el centro de la ruta? Mirá, eso es lo mismo que estaba viendo yo. O sea, no vienen por el lado que tienen que venir, vienen por el centro de la ruta. Bueno, van más tirados al centro, sí. ¿Y cuando viene uno del otro lado? ¿Cómo? Cuando viene uno del otro lado, ¿está parejo? Y yo no lo veo tan parejo. ¿Qué dijo Marcelo con respecto a Lili Móvil y la ruta, cómo está? No, Marcelo el único que aportó dijo que estaba, que había la auto ayer y con el recorrido que hicimos hasta llegar a la... Lo tuvo roñoso dos semanas, así que ahora que se embrome. Claro. Con el correo que hicimos hasta el campo de los patricios, el Lili Móvil no salió tanto. Ese fue su único comentario. Claro, con esto toda mi familia llegaba a la conclusión de que yo lo torturgo a Marcelo, pobre Marcelo, qué sé yo. Lo llaman los amigos y dicen, uy, qué hija de... No, no, no. No hagan esos comentarios, Augusto. No, no, no. Marcelo, si eso es lo único que aportó Marcelo, estamos al horno. Nosotros necesitamos que te diga si está parejo o no está parejo en el nuevo tramo de la ruta. Si hay que venir por el centro o se puede venir por cada carril. Si tiene 14 centímetros o no tiene 14 centímetros, ¿sabes? Bueno, eso lo vamos a medir y con Marcelo lo voy a hablar ahora. Acá dice, te felicito por tu conducta, me dicen acá. A pesar de estar congestionada, estás de 10. Tu trabajo impecable. Cómo me quiere, mira esta persona. Y Marcelo al pie del cañón, me dicen. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo ganas fama? ¿Marcelo? ¿Con Augusto? Me da gusto. Cuando vos me logres rellenar... Última posta para el egresado. Cuando vos me rellene un minuto seguido de descripción... Ahí ya está. El topo te consigue, no solo nosotros te hacemos la fiesta, el topo te consigue el viaje de egresado. ¿A dónde? A donde quieras. Pero tiene que ser un minuto completo, o sea, 60 segundos de descripción. Corrido. Bueno, ese sería el examen final. Examen final. Listo. Ya voy estudiándolo. ¿Estamos? Bien. Bueno, volvete que me tenés que contar la historia de las canilleras. Dale, listo. Bueno, para ahí, la guita de las multas. ¿Cuánto sale la multa, Rafael? Ah, ¿cuánto es? No, no está Rafael. ¿No está Rafael? No, no. Uy, no está el Estado. Se fue. Desapareció el Estado. Se salió con la... El Estado ausente. Ahí tenés. El Estado ausente. Uy, la foto... Mostrame la foto del Estado ausente. El Estado ausente. No hay nadie que pague la jubilación, el AUH, nada. Desapareció el Estado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y ahora? Debe estar charlando ahí. Triunfó mi ley. Basta de Estado. El Estado ausente. Basta de Estado. Ahora somos libres. Dale, cerrante que vuelva. Claro, ahora somos libres. Cerrante que vuelva. Estamos libres, dale. Gracias.